Regresamos aquí. Y me gusta porque ya está más cerquita Jorge. Sí, ay, el piso de la pareja tierra. Sí. Y tenemos invitados, mire, como tiene que ser, nos traen la invitación. De lujo, de lujo. Buenísimo. Me encanta porque llevan mensajes de conciencia y de transformación de la sociedad. Con su buena música, señores, recibamos con un fuerte aplauso a Dr. Crapula. Señores, como a todos, bienvenidos. Gracias. Como a las cosas, vienen por acá a visitarnos. Qué chévere tenerlos aquí en el set de las mañanas con uno. Ah, un placer estar acá por primera vez en la historia de la humanidad. Sí, 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 sí. Estamos nuevos todavía, llevamos dos meses larguitos. Por aquí esperamos tenerlos seguido, cada vez que tengan lanzamiento de sus producciones y de las cosas que generan, de todas las campañas que están siempre a la vanguardia, liderando por la conservación tanto de nuestro planeta como de todas las cosas. De la vida. De la vida. Aquí está Nicolás, baterista del Dr. Crapula. Está David, que es el cantante bajista y arreglista, y yo que también grito y canto. Eso, eso, grito y canto. Con toda la energía. Ahí están las redes sociales, arroba Dr. Crapula. Facilísimo, mira, ahí. Ahí, 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 ahí. Eso, eso. Bueno, el 26 de abril se celebra la tercera edición del festival Viva el Planeta, con la participación de varios países, y ustedes van a ser parte también de todo eso tan bonito. Ustedes son los organizadores de la vaina. Hace ya tres años estamos en ese proceso como de autogestión, abriendo espacios para bandas locales con muy buenas propuestas, y también abriendo espacios para bandas internacionales que no habían venido. El caso de Salón Victoria de México, Rocco Pachucote con su esposa chilena, vienen en, él es de la maldita vecindad, una leyenda del rock alternativo en México. Sí. Viene Chesudaca, que son inmigrantes de España, argentinos y colombianos, una gran propuesta también. Hualca, Alto Grado, realmente es una fiesta de conciencia, de autogestión. Eso es, Silvio, ¿de qué se trata el festival? Pues el festival se llama Viva el Planeta, y además de música con bandas que también le cantan a la tierra, y al agua, y al amor, y al respeto, y a la vida. También hemos como dispuesto unas pantallas en donde entre banda y banda va a haber unos mensajes muy claros sobre cómo es que estamos atropellando el agua o cómo estamos siendo inconscientes en el tema de las basuras o la minería. Entonces, es como música y mensaje, ¿no? Música y una cosa como medio... Algo para reflexionar. Sí, como digamos un aula, como un salón de clases enorme de música, en donde además hay un soporte técnico, científico, porque esta vez estamos en alianza con un libro ambiental, que se llama El Perro a Cuadros, y ese libro donó el 100% de sus ventas para el festival, y es un soporte científico también, sobre el cual se van a dar muchos mensajes allá ese día, el sábado, en la media torta. Qué chévere, qué chévere es. Ustedes llegaron de gira, estaban en México, una gira con éxito rotundo, más de 20 mil personas ahí, acompañándolos. ¿Cómo fue la locura? Por eso digo más, 20 mil es poquito. Un segundo, creo que está apagado el micrófono. Está apagado, está apagado. Sí, sí, ahí está, listo, ahora sí ya estamos. Repite, repite. Pues seguro fueron más de 20 mil personas, fue un concierto impresionante también para nosotros. Lo primero que hicimos en México fue el Vivo Latino, festival así más importante de Latinoamérica, más gigante, digamos. Y la gente la veíamos como corría desde lejos para vernos tocar, nos pusimos muy contentos y además pasó de todo, una granizada enorme cayó, se fue como la mitad de la gente, la otra gente seguía ahí pidiéndonos, nos tocó parar de tocar, porque el festival nos pidió que paráramos, la granizada era fuerte. Y entonces nosotros casi, pues tristes, ¿no? Se nos fue toda esa gente que estaba ahí. Nada, apenas arrancamos se llenó más. Otra vez. Salió el arco iris, el sol, o sea, fue un día súper bonito, inolvidable para nosotros. Toda la vida, obviamente, nuestros amigos después, estaba prensa, estaba obviamente toda la gente también, como que le pareció muy bueno, nos reconoció, o sea, fue un día bien bonito. Todos emocionados con lo que han presentado. Con nuestra gira en México, también tocamos con otras bandadas locales, tocamos en Toluca, en Puebla, fuimos a Guadalajara, otro festival también masivo, entonces, digamos, fue una gira muy bonita, muy exitosa, nos estábamos contentos allá. Yo tenía la oportunidad de verlos a ustedes en escena, y es algo increíble, la energía que tienen en Tarima y... Que se transmite. Esa berraquera, esa pasión con la que cantan y con la que tocan los instrumentos, es independiente, que le guste o no le guste, obviamente, la música. Mi abuela, por ejemplo, le gustaba varias canciones de ustedes. Sí, mi abuela también. Sí, es algo que dice, no importa la generación, no importa nada, siempre tienen muy buena vibra y muy buena energía, eso es muy chévere. Y sobre todo las letras de las canciones, que es lo que más impacta y siempre lo que más llama la atención de Doctor Crápula. Qué linda. Que es la linda. Todo lo malo. Sí. Dice una de las letras de ustedes, qué chévere. Bueno, que en el festival, en el festival, vienen de todos estos países que nos hablaban, ¿hay alguno en especial que dicen ustedes? No, es que en este festival va a venir este grupo que es el top o es la locura. Sí, realmente viene de México, como decía David, el vocalista de una de las bandas pioneras del rock en español, que es La Maldita Vecindad. Él está en un receso con su banda, pero hizo un proyecto que se llama El Sonidero Mestizo. Pero él, por ejemplo, es una leyenda que... Total. Pues tiene el espacio aquí para que la gente lo vea en un proyecto paralelo muy interesante. Y otra banda que es Los Chesudacas, una banda que lleva más de 15 años, dos colombianos y dos argentinos radicados en Barcelona desde hace 15 años, y nunca habían venido. Y son una banda con muchos fans acá. Pues no vienen porque, digamos, no han podido hacer el contacto, digamos, con Roca al Parque o con festivales grandes o un empresario o un manager. Nosotros les dijimos, no, vénganse para acá. ¿Ustedes los contactaron a ellos? Somos amigos porque nos encontramos en Europa girando, porque llevamos muchos años ahí en eso. No, vénganse para acá, para la ciudad de nosotros. Acá es un festival nuestro y tocan acá y les ayudamos a hacer prensa y a que prensen su disco acá y a que esta sea su nueva casa. Y así lo estamos haciendo. Y por acá, tráiganlos a la orden, lo que necesiten, de verdad, cuenten con nosotros, los apoyamos incondicionalmente. También va a estar Los Ciegos Sordomudos, que es una de las bandas pioneras del rock en Colombia. No tocaban hace rato y están lanzando discos. O sea, está muy bueno. Y nosotros vamos a lanzar una nueva canción allá, de un proyecto nuevo también. ¿Cuál? ¿Se puede decir el nombre o todavía no? Sí, la canción se llama Amazonas. Ah, Amazonas. Ah, qué chévere. Este festival, ¿cuántas horas dura? ¿Qué horas comienza? Empieza desde las 11 de la mañana, está citada la gente, porque acaba a las 7 de la noche por regulaciones de la media torta. Entonces, estamos diciéndole a toda la gente que si no consiguió boleta, igual es gratuito y allá vamos a estar repartiendo temprano las boletas que quedan. Así que la gente tiene que llegar muy temprano y estar ahí pendiente. A través de las redes también hemos regalado muchas entradas. Ok. Nos gustaría que fuera así como el acceso libre, ¿no? Pero por seguridad piden una boletería, entonces la estamos repartiendo en diferentes lugares, en las redes. Hoy en el Jorge Lieser Gaitán vamos a entregar a las 4 de la tarde muchas entradas. Todavía se encuentran esas boletas disponibles para los que han ido. ¿A qué horas van a estar? Se han ido como el algodón de azúcar. Se van. ¿A qué horas van a estar en el Jorge Lieser? A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde en el Jorge Lieser Gaitán van a estar entregando las boletas para este festival Viva el Planeta con Dr. Crápula. Así que pendientes. Pégense la pasadita hasta el Jorge Lieser. Y a través de las redes sociales también están entregando. Sí, y si no pueden ir hoy, entonces el sábado 11 de la mañana, como dice el maestro David, allá llegan y si llegan muy temprano tienen acceso así, le dan la boleta en la entrada y vamos. Qué bueno, qué bueno. Allá estaremos apoyando. Va a haber pizza, va a haber una pizza de una chica que hace pizza con un horno que viaja en bicicleta. ¿Horno en bicicleta? Sí, es una bicicleta con un horno y se desplaza. ¿Y la energía sale? No, es la carga. Es que funciona como... Ah, ok. No es a pedal. No, es un horno de piedra. Sí, sí, sí. Ella lo manda en bici. Ay, qué chévere. ¿Y la pizza la hacen ahí? Ahí la hace ella, buenísimo, y va a haber... ¿Creps? Creps y, bueno, muchas comidas hechas por gente que está haciendo como su microempresa de autogestión. Oiga, qué bueno. Qué bueno apoyar. Ustedes apoyan todo esto siempre y cuenten con nosotros para también todas las cosas que vayan a hacer aquí. Gracias. Y qué buen espacio. ¿En qué momento nació la idea de hacer este tipo de festivales? Pues, nació hace tres años porque queríamos lanzar el álbum, pero no queríamos lanzar el álbum Viva el Planeta, solos. Queríamos que eso fuera, precisamente se convirtiera en un espacio para otras bandas. Sí. Entonces, desde entonces, hacemos todo el año una gestión de producción, vamos a algunas entidades del distrito o buscamos otros aliados. Cada año ha sido diferente, pues, pero este año con la gente de La Media Torta y de Arte se ha hecho un gran trabajo y, pues, mancomunado con la gente que también está creyendo en venir aquí, están poniéndose aquí los artistas. Es como un esfuerzo de todos. Claro. ¿Y qué va a tener de diferente este festival este año al de los años anteriores? Pues, las bandas, las bandas son totalmente... nunca habían tocado, digamos, aquí en Colombia. O sea, ¿todas son nuevas? Son bandas que nunca han podido venir a Colombia. Ok. Entonces, no las has visto en ningún otro festival. Qué bueno. No es el festival que pretende un día tener a los Chili Peppers o a Metallica, sino el festival que quiere que bandas que son muy grandes en otro lado, que nadie conoce acá, vengan y tengan el espacio para... Y que tiene un pool de seguidores bastante grande. Sí, enorme. Lo que pasa es que aquí, pues, no han podido entrar pues, a mostrar su trabajo, pero este es el primer paso también. También tiene de diferente, digamos que cada vez se aumenta más la parte ambiental, ¿no? Digamos, al principio fue como lanzar nuestro disco que está lleno de mensajes, pero ya se van vinculando, vamos uniéndonos con artistas y con gente que piensa de esa manera y que tiene muchas cosas que decir. Entonces, ahí está el espacio también para... Claro, y van viendo las tecnologías. ¿Los años anteriores también tenían la pantalla grande transmitiendo los mensajes? Había unos mensajes sobre el proyecto de Amazonas que estamos haciendo, pero esta vez sí hay toda una producción previa de videos que los mismos artistas van a estar hablando en las pantallas mientras hacen el cambio de banda y banda. También, pues, está la idea de invitar gente que hace comida sana también y que la pizza y, bueno, es todo como construyéndose, ¿no? Claro. Bueno, muchachos, ¿y nos van a cantar algo? Obviamente, aquí, sí, hagámosle una cancioncita de las de ustedes que son siempre un hit completo. ¿Una canción como de amor? ¿De amor? O como de... ¿qué? Como para el día de hoy. Como para que nos alegren este día. Como olvidar todo lo malo. Hagamos eso, olvidar todo lo malo. ¿O olvidar todo lo malo? ¿Seguro? ¿Eso? ¿Listo? ¿O vamos a cantar más amor? ¿Qué dices? Lo que ustedes digan. Bueno, listo, va. Yo solo soy el cantante, ustedes dicen. Yo hago caso. No, fuerza nada. Buscando el amor. Buscando el amor. Listo. Un, dos, tres. Nunca te sientas solo, solo mira a tu alrededor. Siempre hay algo que vale la pena. No todo es angustia y dolor. Si el mundo se vino abajo y te agarró la desilusión. Que no te lleve la tristeza. Para todo hay una solución. Olvidar todo lo malo. Sacar las penas del corazón. Luchar con toda el alma. Seguir buscando el amor. Olvidar todo lo malo. Sacar las penas del corazón. Luchar con toda el alma. Seguir buscando el amor. Me encanta. Qué buena canción. Qué buena canción. Como para alegrar el día un poco. Sí, porque apareció lloviendo. Ya salió el sol, viste, ya salió. Señor, señor. Ya me reportaban que ya salió el sol. Aquí no hemos visto el sol. No, es que como aquí, nosotros llegamos lloviendo, entonces no sabemos aquí en el estudio. Llegamos de noche, a la madrugada, aquí es de las cuatro de la mañana, no sabemos cómo amararse. Sí, dice que el que volvió fue Petro, dice David. Pensón que llegó fue Petro otra vez. Ah, ese era el reporte. Llegó sin agua, ¿no? Yo no me bañé hoy. Sí, sí, sí. Yo no me bañé hoy, ¿sabe qué? Y con olor a hombre de montaña, vamos al informativo en las mañanas. Pero se hizo el baño avión. Sí, el baño avión. Solamente fue... Seguimos con el doctor Crápula hablando aquí de muchísimas cosas y resulta que, hablando de todo un poquito, pues los señores también son papás y todo eso. Sí. Nicolás tiene tres niñas. Niñas. ¿Cómo hace con tres niñas? Todos preguntan lo mismo, pues, ¿no? ¿Sabes cómo hago? Tengo una esposa maravillosa, eso es lo que pasa. Sí. Sí, una esposa, una superesposa que las cuida todo el tiempo, está súper pendiente, yo me voy tranquilo a mis giras y sé que van a estar súper bien. Entonces, levantarse muy temprano, eso sí. Eso sí. ¿De qué edad son las niñas? Son de 4, de 6 y de 11. De 4, 6 y 11. Sí, tengo todavía una bebita, pero ya la grandecita, ya empieza, ya está en bachillerato, ya otra cosa. ¿Y ya te estás preocupando? Claro, ya este año arrancó bachillerato. ¿Ya se ve suegro? Sí, bueno, por ahora no, pero obviamente no, ya la niña está grande. No, de papá ya empieza a pensar, pero yo digo, no, me relajo. Pero como papá, ¿eres celoso o no? Totalmente. Muy. ¿Y los tíos también? Los chiquitos de 6 y todo, ya les digo, ¡Ey, ey! ¡Ah! Me cuido, sí. Está muy chiquito para eso. No, no molesta. Nada, nada. Sí, no, los tíos también. Yo le he dicho que lo juntemos con mi hijo y no, no se conocen. No se conocen. Porque tu hijo es de 8 años. 9, 9. De 9 años. Va a cumplir 9 ahorita, sí, es un hermoso. Pero, pero no, no dejan ni que sean amigos. Oiga, Mario. No, y menos conmigo de David. No, no, güey. Imagínese con el... No, 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 no. No, mentira. ¿Y Mario? ¿Hijos? Yo no, no tengo hijos todavía. Solamente practicando. Sí. La práctica hace al maestro. Sí, sí, sí. Estoy tomando el tiempo. Sí, sí, sí. ¿Por qué les preguntaba? Pero casualmente yo soy el mayor de todos y no tengo hijos. Y seguimos aquí en las mañanas con uno con Doctor Crápula. La invitación es para este 26 de abril al evento Vive el Planeta. En la media torta. Sí, en la media torta. Muchachos, las redes sociales de ustedes. Redes sociales. Twitter, arroba Doctor Crápula. Doctor completo. Y Crápula con... Crápula con... Ahí está. Ahí está. Está perfecto. Nos pueden encontrar en Facebook. Eso. ¿Por aquí? No, por ahí. En Facebook igual, Doctor Crápula. Estamos en Google+, estamos en Instagram, en YouTube y lo que se nos ocurra. Nos fuimos, nos vemos mañana a 7 y 30 de la mañana aquí en las mañanas con uno y nos despedimos con Musiquita. Musiquita. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, señores. Exigimos respeto por la vida hoy Exigimos mejor educación Exigimos la verdad en las noticias Y exigimos toda la información Exigimos que el agua se proteja What the bread? Que no hay nada que tenga más valor Y exigimos nueva gente en el gobierno Que se acabe tanta corrupción